aunque estas soldadoras, esta que tengo acá en este momento en línea esta, tiene algo de cremita si, me gusta meterle más, me gusta como meterle más cremita ahí, que quede como con harta cremita ahí para el puntico, verifico nuevamente que los cablecitas están en su punto, y si están en su punto, pues ya soldar pues yo como soy viesto, necesito que el cautín esté a mi mano derecha, nuevamente al desacuerdo cuando ustedes van a soltar, si están viendo la pantalla pequeña donde yo estoy presentándome, con los hombros van a hacer un trípode, traten de hacerlo en una mesa donde sus hombros les sirvan de trípode, y las muñecas les sirvan de trípode, me he hecho entender eso le va a dar más exactitud al soldar, vale entonces, yo que recomiendo, recomiendo que esta partecita, y esta partecita en la mesa que tiene le va a ayudar a tener dos trípodes mano derecha y mano izquierda fuera de eso, esta parte y esta parte también las va a apoyar, entonces va a tener ya no solo este trípode y este, sino este y este y con estos va a empezar a desplazar de acuerdo a su necesidad que tenga pero vi que siempre se ve con trípodes no lo haga como lo voy a hacer en este momento con los brazos y el antebrazo al aire le va a quitar precisión y ustedes lo que necesitan es precisión cuando van a ir a hacer trabajos de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo de un computador, de un celular de un motor, de una empresa necesitan sobre una mesa tener firme sus brazos para que sean como un trípode vale, como que la técnica de tres dedos es acá no te sé bien, acá tengo estos tres dedos este este y este me ayudan mucho a que, a que le dé dirección a la punta de estaño con esto es la técnica de tres dedos seas zurdo o seas diestro el brazo que menos la mano que tenga menos habilidad para mi caso zurdo entonces con la técnica de tres dedos estos tres dedos cojo el punto de soltadura y le empiezo a dar dirección hacia donde quiera es una nanotecnología mucho es muy usado tiene que saberlo hacer para nanotecnología estos tres dedos si necesita más apoyos este cuarto te puede estar apoyando más vale para dar más direcciones si está con los tres sosteniendo la punta de la punta del estaño con este cuarto también puede empezar a dar dirección esto esto parece bobo pero cuando ustedes van a ver la guard pequeña desde una pantalla como yo estoy haciendo viendo una pantalla vale y tienen una cosa que está en el orden del ancho digamos de un nanómetro nanotecnología cuando usted tiene un ancho de una pista de un nanómetro pues usted no puede descacharse si tiene que tener un estaño su estaño la punta de su estaño debe ser de un nanómetro el ancho el calibre si el ancho de su punta y fuera de eso usted está mirando una pantalla fuera de eso tiene que tener sus brazos muy bien con muy bien una rigidez en trípodes vale en lo posible también apóyese con un trípode auxiliar por ahí tengo un trípode auxiliar que en los videos se ha visto en los videos se ha visto para para sostener la baquelita si necesita desplazarla para ya la parte industrial hay unos trípodes que te permiten rotar en X, Y, Z está apagado está prendiendo entonces a medida que vaya aumentando la temperatura pues se va la cremita va como sacando humo y ahí voy grabando mirando desde la pantalla como está calentando esto está muy lento le metí toda la temperatura para que empiece a calentar más rápido y ahí está saliendo humito toda la temperatura está toda la temperatura si ahí está toda la temperatura entonces ya está cogiendo calor la pistola ya está calentando y graduó nuevamente la temperatura a la que le quiero unos 320 grados por ahí 320 grados creo unos 300 para que no sea mucho listo y ahora sí empecemos a soldar no hay mucho tiempo no hay mucho tiempo creo que la pista no se le salte se hace falta se hace falta los tripos en los brazos porque los se notan y tal vez se está temblando mucho si si eso sí no no graves graves no se puede templar aquí punto regio y punto regio listo es más no siendo más el excedente quitarlo entonces para eso si utilizo esta herramienta esta herramienta si la utilizo porque el corte va a ser lineal entonces esta herramienta me ayuda para el corte lineal vale esta si me ayuda el corte lineal que viene acá sale este excedente y y pues no acá falta un poquito todavía hay excedente acá sale este uy no si ya estaría este excedente el estaño cuando cambia su estado de sólido a líquido de si es sólido a líquido une el metal y después ese sin temperatura vuelve a su estado sólido uniendo ya permitiendo unir dos canales pistas dispositivos electrónicos vale entonces miren si notan ahí ahí tiene un un puntico uniendo uniéndonos vale entonces si notamos ahí acá tenemos un punto y por acá tenemos otro punto vale y acá están los otros cablecitos que tengo que unir entonces acá tengo acá me está saliendo el otro cable que vamos a unir vale no están unidos al core a la lámina de core para eso está este señor si con un poquito de esto que la empieza como a mejorar la transferencia de calor y de estaño de un punto a otro y a mano izquierda está el estaño el puntico estaño el puntico estaño ahí viene ahí viene ahí viene ahí llegó listo ahí está y arreglarlo que no está bonito y ahí quedó bonito entonces ahí ya se unió ese cable ya está unido esos puntos miren ese cable ya está unido esos puntos vale siguiente siguiente entonces siguiente el otro este entonces este a ver cómo vamos vamos a ver Miguel usted puede hágale hágale ahí a ver a ver y listo muy bien buen punto negativo está unido con negativo negativo está unido con negativo cierto si yo tomo el multímetro y mido continuidad vale entonces voy a tomar el multímetro lo pongo en continuidad y en continuidad vamos a hacer la medida entonces bueno déjanos esto por aquí un momentico voy a tomar la continuidad y las ondas del multímetro están aquí listo entonces si yo mido los canales de la mitad los extremos internos están continuidad ahora si yo mido los externos los de afuera que son al positivo no los positivos todavía no los no los he puesto tan solo estoy en la mitad listo entonces negativo y negativo están unidos ahora voy con este y con este listo hasta ahí vamos bien hasta ahí va bien y de aquí a acá va bien ahora que falta falta harto esto falta harto acá hay que unir también los negativos en la mitad no habíamos hecho hay una barca no les dije unanlos ahí si no los unen pues no va a haber nada también una toda esa vaina estamos hasta ahora con los negativos entonces empiezo a unir yo había cortado un cable hace un momentico bien corto que dije que no me servía pues ese si me va a servir para ese punto pero yo como lo bote pues no preveí que me servía para ese punto entonces nuevamente cable nuevamente cable cable para unir ¿qué? vamos a unir este con este listo nuevamente hay cable entonces los de la mitad hay que unirlos la parte negativa después la parte positiva ahora no está tomándose la toma no hay que tomar que se vea mucha perdón está molestando la crema la crema ¿dónde la ponemos? la crema ¿dónde la ponemos? por aquí acá listo puesto este puntico y hasta el cable de la cámara ahí preciso me llevo ese cable hijo de madre mierda no hay un mil positivo o el negativo no está bien listo salió ya ese siguiente siguiente repito esto es repito porque quieren que empecemos a colocar componentes bueno está bien entonces quita el excedente y quita el excedente y esto me está bien me ha quitado ya y esto es sin excedentes listo y ahora mía creería que puede tener medida desde este punto negativo hasta por acá hasta por acá debería haber medida multímetro 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 está puesto en continuidad sondas del multímetro dónde están por acá entonces yo podría ya tener desde dónde continuidad en el negativo desde aquí hasta dónde hasta por acá listo y desde aquí hasta por acá hasta ahí listo entonces todos los canales de la mitad todavía no están unidos solamente a soltar no se les va mucha soldadura no se les va mucha crema vale entonces nuevamente este punto entonces nuevamente este punto esto parece fácil así en cámara lo importante es cuando ustedes lo hacen yo salí de la universidad a un sitio bueno esta vaina en el que casi un año aprendí un doble esto y pues sí lastimosamente yo no fui bueno por esto para la cirugía no soy bueno esta es una muy buena habilidad que la pagan muy bien si se dedican a ese punto y tienen buen pulso es muy bien pago o solamente en Colombia y pueden trabajarla también remotamente les mandan una board que necesitan remotamente hacen el diagnóstico después envíenmela y se la arregló y cobran bueno cobran bueno con un trabajo por ejemplo a Estados Unidos a España donde se ha podido trabajar algo se han hecho algunos trabajitos así vemos remotamente que es lo que se necesita de Mandela y se la enviamos después arreglada hay continuidad hay continuidad y hay continuidad hasta acá acá hay continuidad pero esta parte pues no tiene continuidad porque todavía no está puente hasta aquí esto sí continuidad de aquí hasta aquí listo desde aquí ahí y desde aquí creo que este video va a tocar es colocar una cámara rápida desde aquí hasta hasta acá esta parte no marca nada porque acá todavía no hay quito los excedentes si noto que hay excedentes no me gusta que eso quede con mucho excedente entonces si suelten y el soldador cuando quedó ya vamos a ver ya yo yo esto no me gustó se podría soltar esta parte ya listo y excedentes, quito excedentes les quitemos excedentes a ras voy a continuar y reviso los positivos de pronto el positivo se me haya ido en algún punto de soldar y unir el positivo y el negativo, ojo con eso entonces, acá estoy tocando este punto, el de abajo para ver que no haya entonces, venga, a ver, veamos negativos ahora positivos positivos no están unidos con los negativos no con este positivo, este positivo y esto no están unidos, no y este positivo de acá abajo que tampoco esté unidos listo, negativos están bien negativo con el positivo, no no y no bueno, por lo menos hasta ahora vamos atrasados no vamos tan rápido pero pues sí, soy una práctica cortica para baquelita ya tipo primer versión beta en estado circuito con algún tipo de puntos de soldadora como mediantemente buenos listo listo ahí este pues lo veo como bien este también parece como bien este está como bien o no está como bien este está bien este está bien este está bien está bien donde más unidos puntos por acá este está bien está chévere está bien Gracias. Este punto quedó mal No cogió bien el metal Y estaba soltándose Ahora sí cogió bien No importa, Cautin salió volando Muy bueno No hay todavía en el Inexidente ¿Qué? No hay todavía en el 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 No hay todavía en el